¿Qué es la figura de Juan Núñez del Prado? Hay algunos parámetros para tener en cuenta, tanto los históricos como los que se han venido estudiando a lo largo de los años. Y si hay algo que ya no queda ninguna duda en nuestra provincia es que Juan Núñez del Prado debe considerarse el fundador de nuestra ciudad capital de Santiago del Estero después de este proceso emancipador que tuvo la provincia a lo largo de los años, que comenzó con Diego de Rojas y que finalizó con Francisco de Aguirre el 25 de julio del año 1553. No hay dudas actualmente, el fundador fue Juan Núñez del Prado. El 29 de mayo de 1550 fundó la ciudad con el nombre de Barco, porque era la ciudad natal Barco de Ávila de quien lo había encomendado, que es el licenciado Pedro de la Gasca, y funda en cercanías del actual Montero en Tucumán, más precisamente en la quebrada del Portugués, a 20 kilómetros de donde estuvo después Cañete, que desapareció, fundada por Juan Pérez de Zurita, y donde estuvo San Miguel de Tucumán, en el lugar original. A los 120 años se trasladó a la Toma, que es donde está actualmente. Después, por problemas acaecidos, no voy a abundar ahora, pero que son muy interesantes, con la jurisdicción de Chile, aparece Villagra, lugar teniente de Valdivia, y lo hace, lo fuerza a renunciar a su situación de fundador y de capitán, no de fundador, no de fundador, de capitán general y justicia mayor, entonces, y lo deja como lugar teniente de Valdivia. Apenas se va a esta fuerza armada, que no tenía nada que hacer por estos lares, y Núñez de Prado renuncia a ese estatus y recupera su lugar, el título que le había sido conferido, otorgado, con la anuencia del cabildo, el cabildo convalida lo que hace. Dilucidada ya la polémica histórica a propósito de quién fundó Santiago del Estero, si es Juan Núñez del Prado o Francisco de Aguirre, en este diálogo que estamos teniendo con el doctor Raúl Lima, vamos a tratar de dilucidar otras dos cuestiones, y que tiene que ver qué pasó aquel 25 de julio de 1553, y cómo lo juzga la historia también a Francisco de Aguirre, y cómo a lo largo de los años Santiago del Estero lo ha venido homenajeando, si se quiere, a propósito de lo que fue su paso histórico por estas tierras. El 20 de mayo de 1553 aparece Francisco de Aguirre y toma la ciudad, toma la ciudad, Núñez de Prado no estaba, había ido con la mitad de los hombres, o sea con 30, eran 60, había ido a Alfamatina a buscar minas, no nos olvidemos que él fue alcalde de minas antes de venir aquí. Y Aguirre toma la ciudad, hace requisar, viene con una fuerza de 60 hombres también, pero muy bien armados, y hace requisar las casas de los vecinos, y se apodera de las armas, y le dice mañana los quiero a todos reunidos, por lo pronto el cabildo y después en la plaza a todos los vecinos. A Núñez de Prado no lo espera, lo manda a capturar en el camino, vienen presos ya a la ciudad de Barco, en su tercer asentamiento. Era una ciudad que estaba en perfecto funcionamiento, funcionaba el cabildo, él no la había abandonado, iba a buscar otros medios de vida, como podían haber sido las minas de Alfamatina. A Núñez de Prado lo toma preso y le lee a la plaza, reunidos los vecinos, antes al cabildo, le lee la provisión que él traía de Valdivia. Era un Valdivia que estaba totalmente desmadrado. Uno de los momentos más importantes en torno a esta polémica que ya lleva tantos años, lo marcó el Congreso Nacional de la Historia, que se realizó en Santiago del Estero a mediados del siglo XX, con la presencia del entonces presidente Juan Domingo Perón. Sobre esta cuestión fuimos a conversar con la licenciada Margarita Fantoni, para ver qué significó aquello y cuáles eran esas posturas que existían a mediados del siglo pasado. Sí es verdad que en la década del 50, y sobre todo cuando se realiza el primer Congreso de Historia en Santiago del Estero, que coincide con la visita de Perón, concretamente, hay todos los historiadores como Gargaro, como Canal Feijó, que están sosteniendo a la figura de Francisco de Aguirre. Pero después de la década del 80, eso está como superado. Creo que es Núñez del Prado el que resignifica esta figura de fundador de Santiago del Estero. Esa es la corriente que hoy se está manejando. Si bien, como podríamos señalar, a ver si uno visualiza la ciudad, a mí que me gusta mucho la historia urbana, la figura más significativa es la de Francisco de Aguirre, como fundando la ciudad en ese monumento. Pero Núñez del Prado es, en realidad, el que dentro de la corriente historiográfica, o dentro de los que hacemos historia, el que es reconocido como tal. A través de fuentes etnográficas, a través de documentos que se encontraron recientemente, es Núñez del Prado el que se los reconoce. Entonces, esta cuestión que estás haciendo vos es fundamental por dos aspectos. Primero, para reivindicar la figura de Núñez del Prado. Y segundo, porque la centralidad del análisis de la ciudad de Santiago del Estero está en las dimensiones espirituales, económicas y estratégicas, políticas, más que en un análisis de quién es el fundador. Y de este repaso histórico, a lo largo de esta línea de tiempo, que significó la fundación de Santiago del Estero, ¿qué es lo que quedó? ¿Cómo quedó documentado? ¿Cómo quedó para la historia aquello que ocurrió el 25 de julio del año 1553? Se lo consulté al doctor Raúl Lima, a propósito de lo que nos deja la historia y, por supuesto, de la documentación que hoy existe y que respalda absolutamente todo lo que hemos venido viendo a lo largo de este informe. No hay acta, no hay nada, porque no fue una fundación, fue una... mudó. 1.400 metros, de acuerdo a las mediciones de Eudócio de Jesús Palacio. O sea, para hablar en términos actuales, de la actual calle Balcarce y el Río, hasta la vecina y el Río. 1.400 metros. O sea, como decían los vecinos, un cuarto a media legua, dos o tres tiros de arcabús. Y Aguirre, sugestivamente, le pone, como se llama la ciudad hoy, Santiago del Estero del Nuevo Mastrasco. Así se llama. No pretende que fuera fundación. Deja esa pie para que haya confusión al respecto. La historia realmente reconoce y yo soy el primero. Yo no quiero quedar que por esto de que yo no he inventado nada, simplemente he mamado en ese venero impresionante, que son las probanzas de méritos y servicios, que recopila Roberto de Villers, lo volvemos a nombrar. Y que tanto Néstor José Achával, como Luis Alain Lascano, como Orestes de Ilulo y otros más, no hay que confundir. La estatua de Aguirre está muy bien, muy bien. Y muy bien que se celebre el 25 en esa ceremonia tan linda, cuando se hace esa cuenta regresiva, de que hablábamos recién. Una fiesta popular muy bien, porque es el día de Santiago Apóstol, nuestro patrono. Pero en ese raconto que él hace en 1580, nos dice que hubiera fue. En 1553 hace una información de mérito de servicio en Santiago de Chile y dice que auxilió a Santiago de Chile.